Bueno, vamos a grabar ahora la sección, segundo episodio de Mejor Quinteto, esta vez con Dago Peña, y bueno, le doy paso a Yago Castro. Muy bien, bueno, supongo que nos cuentes cuál es tu quinteto por posiciones, con la gente, antiguos compañeros, con la gente con la que has jugado, y que nos digas. A ver qué sale de aquí. El base, sin duda alguna, el señor Mark Cook. Sin duda alguna. El tipo tiene un cerebro que ni Jimmy Neutron, ¿eh? Increíble. Luego voy a decir, voy a decir, a ver, yo tengo mi quinteto personal de lo que creo que vas a decir tú, luego voy a decir cuántos fallos. Vale. Yo diría que el señor Mark Cook, sin discusión alguna. El dos, tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Porque tengo dos auténticos metébulas. Que está entre Feldín y Darío Grisuela. Estoy complicado ahí. Ahí tengo mi duda, porque si es al día de hoy, me llevo a Darío, ¿eh? A Darío. Por ser su auténtico chispa metébola. En la tres, sin duda alguna, Siebel Landesberg, eso es una discusión alguna. En la tres, nada. Ahí no hay que buscar. El tipo de metébola total. Estoy escribiendo en el teléfono lo que creo que vas a decir, ¿eh, Darío? ¿Ah? Estoy escribiendo en el teléfono el quinteto que vas a decir, para luego mostrarlo, para que la gente vea que no hago trampas. Vale. Y de cuatro, ¡buf! De verdad, ahí tengo mis complicaciones en la cuatro, ¿eh? Muy complicado. En la cuatro sí como tengo así a alguien específico, ¿sabes? Porque... ¡Uf! Demasiado complicaciones en la cuatro. Yo diría que el capitán de la selección, Jack Maico Martínez, de la manera que juega, y en el cinco, sin duda alguna, Carl Hartford. Y eso es... Ya está fuera de ahí, ¿verdad? ¡Ja, ja, hi, Hartford! Y yo diría, porque Carl Towns, como era joven, ¿sabes? No te puedes meter a Carl Towns ahí. Ya. Pues ya. Yo me... Pero así, de nivel, nivel, yo diría que sí. Ya Michael Martínez, era un tío de esos también pequeño, pero así, una mole. Pasaba la ola muy bien. Es un típico, un tío histórico por allá, por Latinoamérica. Con mucho repertorio, de verdad. Y al Hartford, obvio que también, al nivel de cinco, que te hace la vida mucho más fácil, ¿sabes? Y, obviamente, está en NBA, ha sido estrella en NBA, juego de estrella. Te hace la vida mucho más fácil, eso es sencillo con él. Todo es normal. Ahí está. ¿Qué diría que me diría así? ¡Uh! Esto, cuidado, ¿eh? Te estás dejando mucha gente en el tintero, ¿no? No, espérate, es que tú me tienes confundido. Es que tengo el coronavirus en la cabeza, ¿tú me tienes? Y me tienes confundido el coronavirus. Entonces, uff, que no sé, ¿verdad que no tengo...? Es que de pivots... No, de aleros no tengo seguro, aleros, ¿eh? Eso no hay que discutirlo. Mi problema son los pivots. Pero de aleros, no tengo duda. O sea, sembrados, Omar Cooke y Silvio Landersberg, sembrados, ¿eh? Entonces, pivots número uno y pivots número dos, sembrados. Después te digo, a la dos está entre Ferdin y Darío, pero el cuatro y la cinco, no, Hartford sí. Pero el cuatro es mi complicación, me complico ahí, me enredo. Porque hay, uff, demasiado, ahora, me complico. ¿Qué aquí tienes tú? A ver. Mira, yo voy a mostrarlo, no sé si se ve bien. Yo he dicho que tenía Omar Cooke, claramente lo sabía. Ya, en inclusión, sembrados. Pick número uno del draft. ¿Sabes? No sé, ya, vamos. Es ya, más atrás, es ya. No pasa nada, lo puedo decir. Y los que me conocéis sabéis que no engaño. De dos tenía Brizuela. Ajá. Muy bien. De tres pensé que ibas a decir a Salva Arco. Bu, pero... Mi respeto a Salva Arco, ¿eh? Pero bueno, yo entiendo que Landesberg es Landesberg. Es un gol de cabeza, el tipo, ¿eh? Por supuesto. Lo sé. De cuatro, pensé que ibas a decir al Horford de cuatro. Fíjate. Lo pensé. Lo pensé. Ya. Porque tengo... Alford en realidad jugó más de cuatro. Jugó más de cuatro en su carrera. Pero ahora es cinco y lo debo en cinco, tranquilo. Tengo un cinco que pensé que lo ibas a decir. Sí. Que es una auténtica mole, ¿eh? Tía. Que es Sabané. Ah, pero espérate, Sabané, tío. Ah, claro. Tío. De nuevo, ¿eh? Claro que sí, claro. Sí, Sabané también. Uf, pero espérate. Uf, no. Ah, me voy al revés, ¿eh? Cuatro. Sabané también jugó a... Sí, ok, vale, vale, vale. Cinco. Pongo a Sabané de cinco ahí. Y de cuatro al Hartford. Sí, sí, sí. Es Sabané era uno de esos también tíos duros, ¿sabes? Uf, el Taf. Uf, mala mía, Taf. Uf. Uf, Taf. Fue un golpe bajo ahí, ¿eh? Espero que no escuche la entrevista. Me mata, la Uf, me mata. Uf. Pero sí, Taf. Taf era un tío también. Con cuarenta años que jugó conmigo, jugaba a un nivel alto, ¿sabes? Llegaba a los entrenamientos. Con el típico Taf que llegaba al entrenamiento cinco minutos antes. Y llegaba a dar... Hostias, como dicen ustedes. A jugar a tope. Venía el tío relajado de casa. Sin tape y sin nada. Zapatí. Con cuarenta años, ¿eh? Oye, maestro, ¿eh? Con cuarenta años. Zapatillas, se amarraba. Zapatillas, se amarraba. Para abajo. Eso y que stretching daba. Después, se estiraba después del entrenamiento. Venía Taf y de repente, ¡pum! A dar guapetones. A dar unas pantallas que te revienta el piso. Y tapas en el aire. Un tipo inteligente. Igual, ¿verdad? Una mole. Hortadísimo como Robocop. O sea, un tipo... De... Un ejemplo a seguir. Siempre le pido consejos a él por eso. Porque es un tío que, obvio, jugó bien. ¿Cuántos años vas a ser jugó? ¿Qué sé yo? 20 años. En España jugó 20 años. Muchos. Muchísimo. Hubo 20 años en España. Un hombre con un... Un repertorio alto. Sabe mucho de baloncesto. Un hombre de negocios también. Un tío muy inteligente, así como lo ves. De repente. Y tú le hablas. Y es un tío que siempre tiene muchos consejos. Y de verdad que siempre voy a él para preguntarle cosas así. Porque es un hombre con éxito. Cuarenta años jugando a baloncesto. Ganando buen dinero. Y si no. Si ya vemos que te has acordado de él para el quinteto. Mala mía, te quiero, papi. Él sabe que sí. El cariño está ahí. Él sabe que sí. Claro. Muy bien. Sí, señor. Bravo. Nos faltaría un entrenador. ¿Un entrenador? ¡Buff! Me la pusiste fea ahí, eh. Está fea, pero... Me la acabas de poner... Me la acabas de meter en la boca del lobo, chaval. Yo lo tengo, papi. Yo lo tengo. No, seguro. Si te dice cuál es... Jago Castro, ¿no? ¿Ah? Jago Castro. Eso no hay que preguntarlo, chavales. Jago Castro. Obvio. Un entrenador, tío. Complicado. Muy complicado. Es que depende, eh. ¿Para ese equipo que te acabo de decir yo? Sí. Sí. Te lo permitimos así. Para ese equipo nada más, eh. Sí. Vale, al loco, al Che. Lo sabía. Lo sabía que lo dirías. Metería al loco. Solamente... Ahí está el Che. Solamente se pondría al Che, porque este equipo así, con ese nivel, eh, pondría al Che. Por sus locuras. Por sus locuras. Por como es de... Como es de... Como es de... Como es de... Con los jugadores y eso, ¿sabes? Es un tío que... Se involucra completo con el equipo, ¿sabes? Y con este nivel, pondría al Che. A la distancia, no sé. Ahí tiene que pensarlo mucho. Complicado. Para el loco, pondría a mi loco ahí, sí. Segurísimo. Está silbando los palillos. Si me preguntan qué significa eso, ni él sabe qué significa, eh. Pero es ni él. Un día le pregunté y me dijo que solamente lo hace para poner a la gente nerviosa. Claro. No tiene sentido. Claro, hombre. Sí, señor, Dago. Bueno, pues ahora cuando estemos en edición de vídeo, ya nos encargaremos de poner el quinteto de Yago Castro. No el quinteto de Dago Peña, pero bueno. No, pero es... Al final le he tenido que ayudar, porque si no, algún amigo lo mataría. Me mato, es verdad. Él tiene razón. Y el alquiler entero salvándome este, me tiene que salvar la última vez, otra más y ahí estamos. Normal. Pues nada, no sé cómo seguirá siendo esta sección, pero bueno. Creo que va a ser difícil igualar un quinteto de este nivel. Suerte, eh. Suerte con esa. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues hasta aquí la sección. Muchas gracias, Dago, de nuevo. Gracias. Ha sido un placer. Sigan por ahí, se mantienen a salvo y nos vemos pronto. Yago. Hasta luego, papá. ¡Nos vemos ahí! Un placer. Gracias.